¡El cine! ¡Ey, jugamos! ¡Sí! ¡Otro! ¡Sí, rutina! ¡Qué terminación! A meter goles Con rutina todos los días Uno de los goles más importantes de mi vida Ha sido el estar en buen estado físico Yo metí ese gol Hago ejercicio Dieta balanceada Y tomo el Redux Fafá Cada vez que lo necesite A meter goles Con rutina todos los días Buenos días, mi llave Para el aeropuerto, por favor ¡Mierda! Oye, ¿tú qué haces aquí? Joder, espera, estoy ahí, voy pa'lante ¡No, joda, qué alegría! ¿Ey, mi llave, qué? ¿Cómo está la jugada? Imagínate tú, pues No sabes con quién me encontré Pero nada Yo le doy un saludo Ajá, mi amor ¿Y cuánto te demoras? Tú tampoco te quedes varado Ya sabes que UB se paga en efectivo Descargando la aplicación Con el código Pibes para todo Dale, que nos vamos Cuando nos dejas el avión Yo metí ese gol ¿Verdad? Métalo preso Porque es bandido Y estoy de acuerdo Porque para eso están las leyes Cuando uno comete Un acto de esos graves Que merece la cárcel Vamos presos Su calificación en conducta Nada tiene que ver Con el número Que lo hizo El más grande de Colombia Esto es la hora del maletín Aquí no hay maletín Aquí nadie tiene maletín Aquí en Junio Cuando ha habido maletín No hay maletín Pero yo tengo Un billete de 10 a 20 Aquí en el bolsillo Si necesito una cerveza Una gaseosa Yo se me voy Pero si necesito Ponte legal Juega limpio Usa el decímetro Todo bien Yo no soy un hombre De rencores Ni de odio El pibe sigue siendo Un íbolo para todos Y ojalá siga siendo Un íbolo Para la niñez Para todos Yo no vuelvo a decir Yo no soy un hombre De odio Ni de rencores Yo no soy muy católico Y resultar en eso Ahí está Perdóname Si te quedamos Como perdonamos A los demás